La Frontera Cambio una decisión, la puerta abierta de una nueva era Un mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos la aíslan de todos Por eso comencé a excavar, para encontrar los mil y un tesoros El mundo que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas Aquí, tengo el presentimiento que aquí, nada voy a arrastrar desde aquí Solo voy a vivir, mi hoy, mi ahora Lamento allí en mi corazón, no es mi imaginación, es verdadero Tras el tiempo anuncia que, por un segundo casi fui un señuelo El mundo que gira al revés, pretende que me encienda en él, quemando mis ideas Cuando hasta un ciego puede ver, que nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta Aquí, tengo el presentimiento que aquí, nada voy a arrastrar desde aquí Solo voy a vivir, mi hoy, mi ahora Aquí, tengo el presentimiento que aquí, nada voy a arrastrar desde aquí Solo voy a vivir, mi hoy, mi ahora ¡No voy a vivir, mi hoy, mi hoy, mi hoy, mi hoy, mi hoy, mi hoy! Hasta un ciego puede ver, que nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta Aquí, tengo el presentimiento que aquí, nada voy a arrastrar desde aquí Solo voy a vivir, mi hoy, mi hoy, mi hoy, mi hoy Aquí, tengo el presentimiento que aquí, nada voy a arrastrar desde aquí Aquí, solo voy a vivir, mi hoy, mi hoy, mi hoy, mi hoy, mi hoy Aquí, aquí Aquí, aquí ¡Suscríbete al canal!